No sé, no sé, si no se me mata, ay, se yo te pegue, ay, ay, se yo te pegue. Delicia, delicia, si no se me mata, ay, se yo te pegue, ay, ay, se yo te pegue. Delicia, delicia, si no se me mata, ay, se yo te pegue. Delicia, delicia, si no se me mata, ay, se yo te pegue, ay, ay, se yo te pegue. Delicia, delicia, si no se me mata, ay, se yo te pegue. Ay, ay, se yo te pegue, ay, se yo te pegue. Ay, ay, se yo te pegue. No sé, no sé, si no se me mata, ay, se yo te pegue. Ay, ay, se yo te pegue. Delicia, delicia, si no se me mata, ay, se yo te pegue. Ay, 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 se yo te pegue. Ay, ay, se yo te pegue. Ay, 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 se yo te pegue. Delicia, delicia Ay, si usted me mata Ay, si usted pega Ay, si usted pega Ay, si usted pega Ay, si usted me mata Ay, si usted pega Ay, si usted pega No samplias así no se mire No se pasa,' no se mire Não seемся que?! No se wymar камera No se insan sentir orar No se Pierrot rell возможность No se ven Jack No se 1983 No se sinus No se Turkey ¡Suscríbete al canal!